Bueno, la verdad que contento de regresar al país, agradecido con Dios por la oportunidad y bueno, ya listo para aportarle al equipo, esperamos tener minutos el día jueves. Sí, claro, ya la espera finalizó, el abogado me comentó que el día de ayer ya está todo listo, ya puedo debutar tanto en Gocan Champions como en la Liga de Costa Rica y bueno, ahora pues ponerse a tono futbolísticamente para poder darle lo mejor a Zapriza. Bueno, la verdad que era el permiso de trabajo en Costa Rica, era lo que nos hacía falta, entonces se tardó un poquito por el tema de citas que no había y bueno, ya el viernes se metió todos los papeles, el día de ayer se regresaron todos los papeles, estaban listos y bueno, ya todo está bien. Bueno, la verdad que como club grande los objetivos están claros, salir campeón de todas las competiciones que estamos peleando y bueno, vamos a prepararnos de la mejor manera para poder rendir, darle frutos a la institución y lograr los objetivos. Bueno, la verdad que contento, como lo dices tú, es un privilegio para mí estar en una institución como Olimpia, la más grande de Honduras y ahora en Zapriza, la más grande de Costa Rica. La verdad que estoy muy contento, muy feliz y bueno, ahora me toca defender los colores a muerte. Bueno, la verdad que he recibido todo tipo de mensajes, pero son mensajes más buenos que malos, la verdad que uno que otro que no sabe por qué pasaron las cosas, pero bueno, al final son decisiones que uno toma en la vida para mejorar. Ahora estoy aquí en Zapriza, estoy muy contento, me han recibido de la mejor manera, un país hermoso, un país que me ha dado mucha felicidad en mi vida y mi carrera y bueno, estoy muy agradecido por estar acá. ¿Es la decisión correcta? ¿Fue la decisión correcta? Sí, claro, fue la decisión correcta porque es un club grande, Zapriza y bueno, peleamos por los objetivos que están claros, salir campeón de todas las competiciones. Esa es la idea, hacer las cosas cada día mejor, tener los objetivos cada día más puntuales. En este caso pues he sido veces MVP, pero lo primordial es que el equipo salga campeón, ya luego los objetivos individuales vendrán por todo el trabajo que haga y por todo lo que mis compañeros me aporten a mí también. Sí, la verdad que uno se imagina, lo sueña, hablamos con algunos compañeros de Olimpia, pero bueno, vamos a ir paso a paso porque hay que respetar todos los partidos que faltan. Bueno, la verdad que no lo celebraría, sí daría lo mejor por Zapriza, pero no se llego a notar, pues no lo celebraría por respeto a la institución, a los compañeros que tuve en Olimpia y también por el amor que le tengo al club. Bueno, la verdad que vivo en un lugar muy transitable, que hay malls cerca, hay tiendas, restaurantes, donde entrenamos me queda, la sede me queda 8 minutos, el estadio me queda 20, entonces la verdad que estoy en una ubicación muy buena, la comida es parecida acá, el idioma español, la verdad que estoy muy contento, muy agradecido con Dios por esta oportunidad, ahora me toca aprovecharla. ¿Con quién es el que más has encajado de tus compañeros? No, la verdad que con todos, con todos, la verdad que mis compañeros me han recibido de la mejor manera, muy feliz, muy contento y la verdad que el país es muy hermoso. Bueno, la verdad que sí, muy feliz por la venida del profe Rueda, me toca trabajar fuerte porque quiero volver a la selección, después de mi lesión no he estado, no me ha tocado, pero bueno, ahora vamos a trabajar fuerte para volver, rendirle frutos y esperemos clasificar al mundial que viene.